electoral un mes después y que ya no iban a hablarle al gobernador. Así es, hizo un llamado a todos los alcaldes electos, diputados electos, a los síndicos, regidores electos, para que rompieran toda relación con el gobierno de Miguel Márquez Márquez. Incluso les pedía que no asistieran a las capacitaciones que va a impartir el gobierno estatal, inician el día de mañana. Y también pedía que se destituyera al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Pendini, porque asegura durante la jornada electoral del 7 de junio hubo presiones por parte de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública por instrucción de Álvar Cabeza de Vaca para hacer una labor de intimidación hacia el electorado. Entonces, bueno, estas manifestaciones las hacía el fin de semana Gerardo Sánchez en una... como parte de la gira que realizó la dirigencia estatal del PRI con Santiago García López, esto fue en el municipio de Salvatierra. Y sobre este hecho ya se pronunció el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien manifestó que el llamado hecho por Gerardo Sánchez a los funcionarios del PRI para que rompan relaciones, pues no es la mejor salida, porque actualmente lo que quiere la ciudadanía es que se trabaje a su favor y que el romper la relación con el gobierno del Estado no sería la mejor opción para los alcaldes electos. Se lo tomó con calma Márquez, Carmen. Sí, 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 lo tomó con bastante calma. Menciona que no hay justificación por, bueno, argumentaba Gerardo Sánchez el fraude electoral, dice Miguel Márquez que eso no hay una justificación, no hay nada que sustente lo dicho por el senador PRIista. Y bueno, él menciona que la mayoría, él ya habló con todos los alcaldes electos desde el 7 de junio, inició con las llamadas y con todos se había pactado una buena relación, todos habían acordado trabajar de manera conjunta. Y bueno, finalmente él menciona que espera, confía en que asistan a estas capacitaciones que ofrece el gobierno del Estado. ¿Lo veremos mañana? Veremos si le hacen caso a Gerardo Sánchez o si lo mandan por un tubo, ¿no? ¿O cuántos o quiénes lo hacen? En sila, y si te parece, escuchemos las palabras de Miguel Márquez Márquez sobre este asunto. Muy bien, Carmen. Es un asunto que está viendo la Secretaría de Gobierno, donde la mayoría están confirmando, ¿no? Como siempre, siempre puede faltar a algunos de ellos, ¿sí? Puede ser por salud o ya compromisos adquiridos anteriormente, o si alguno está pensando no ir por esta invitación, pues yo creo que no es la mejor salida, ¿no? Yo creo que no hay ninguna justificación. Muy bien, pues estaremos atentos, Carmen. Gracias por la información. Gracias. Todo esto en la ceremonia de la apertura de la presa, ¿no? Anual. Así es, hoy fue la apertura de la presa. Ahí en Guanajuato. Sí. Estuvo presente, nada más rápido, te comento, el diputado federal, Francisco Arroyo Vieira, quien le preguntábamos sobre este pronunciamiento de Gerardo Sánchez y su primera respuesta fue, ¿quién es Gerardo Sánchez? Los chistes de Pancho Arroyo que luego le cuestan muy caros, ¿no? Sí. Y bueno, ya señalaba que no, que los alcaldes electos, regidores electos, van a trabajar de manera conjunta con el gobierno del Estado. Muy bien. Vamos a estar pendientes. Las guerras periodistas ahí están claramente. Correcto, Carmen. Muchísimas gracias por la información. Nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.